Situación, pensamiento, emoción, acción. ¿Recuerdas que este es el esquema de funcionamiento de los seres humanos? Que las situaciones por las que pasamos en nuestra vida, lo que hacemos es que las interpretamos, les damos un significado para tratar de entenderlas. Y es en base a ese significado, a esa lectura que hacemos de la realidad vivida, que surge una emoción y en función de esa emoción nos comportamos de una forma. Situación, pensamiento, emoción, acción. Bien, ¿por qué es importante entender cómo funcionamos los seres humanos? Porque en función de cómo interpretamos la realidad, en función de la lectura que hacemos de las circunstancias que vivimos, así nos sentimos. Y muchas veces sucede que decimos, estoy sintiendo algo que no me gusta, me es desagradable, me interfiere, me está lastrando un poco, ¿no? Sentir esta tristeza, esta frustración, este miedo, esta ansiedad. ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? Pues como siempre trabajamos en consulta los psicólogos con nuestros pacientes, si quieres dejar de sentir algo que te está interfiriendo, que no te está gustando, mira a ver qué estás pensando. La clave del pensamiento es tratar de entender que en función de los pensamientos que generamos, en función de la lectura que hacemos de eso que vivimos en nuestra vida, así nos vamos a sentir. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar los pensamientos? ¿Qué podemos hacer para enfocarnos en esa piedra angular que es la forma en la que interpretamos nuestra vida? Hay una premisa que trabajo siempre en consulta con mis pacientes y consta de tres pasos. Observa, reinterpreta, redirige. Observa. Siempre digo que si quieres cambiar algo, antes tienes que entender qué es ese algo. Si yo me estoy dando cuenta de que hay algo que estoy sintiendo que no me gusta, que tengo unos niveles de ansiedad muy altos o que de pronto tengo una tristeza muy profunda y quiero dejar de sentirme así porque me lastra, porque me interfiere, porque me angustia, porque me priva de ciertas cosas que quiero hacer, en lugar de seguir funcionando en piloto automático, en lugar de correr un tupido velo y hacer como si nada pasase, en lugar de pretender que esto se resuelva por sí solo, vamos a tratar de observar para entender qué pasa. Si siento determinada emoción, vamos a mirar qué hay a nivel de pensamiento. Vamos a intentar observar qué hay dentro de nuestra cabeza. Observar siempre va a ser el paso más importante porque implica que salimos del piloto automático y empezamos a tomar conciencia. Cuando yo observo, cuando yo paro y me atrevo a mirar adentro, entonces las piezas del puzzle empiezan a encajar. ¿Qué hacemos cuando ya nos hemos dedicado ese rato, hemos aprendido a mirar adentro y hemos detectado lo que sea que suceda a nivel de pensamiento? Vamos al segundo paso. Reinterpreta. Decíamos que el pensamiento es la interpretación que damos. A lo que hemos vivido, ¿no? A las circunstancias que han aparecido en nuestra vida. Bien, esas interpretaciones muchas veces están cargadas de error. ¿Por qué? Porque quizás traemos el pasado al presente, porque le ponemos un componente emocional que no requería esa situación, incluso porque sacamos conclusiones de aquello que hemos vivido que realmente no está pasando. Entonces, lo que nosotros normalmente le decimos a nuestros pacientes es que la clave, ¿no? Lo más sano, lo más inteligente, lo más adaptativo y funcional es aprender a mirar la vida desde una posición científica. ¿Esto qué quiere decir? Aprender a mirar la vida desde una posición objetiva, realista, descriptiva, no interpretativa. Es decir, si yo de pronto llego a casa y mi pareja no me dice ¿qué tal estás? En lugar de sacar una conclusión o una interpretación cargada de subjetividad, de es que mi pareja no me ha dicho nada porque está enfadado, porque le pasa esto, porque le pasa lo otro, no. Es decir, alejarme de ese componente que yo le estoy sumando a la realidad y por tanto lo convierte en irreal e irme a una descripción. Es decir, a un relato de los hechos que he vivido, que es que he entrado en casa y mi pareja no me ha preguntado ¿qué tal estás? ¿Qué ocurre cuando ponemos una mirada científica a la vida? Que dejamos de poner elementos, factores a la realidad que muchas veces no concuerda con ella. Muchas veces damos por hecho a las personas, muchas veces creemos historias que no están sucediendo y si nos falta información, lo mejor que podemos hacer es preguntar. Si yo llego a casa y doy por hecho que mi pareja no me ha preguntado por qué está enfadado conmigo, por qué le pasa algo, ¿cuál es la emoción que va a surgir? Probablemente surja algo como la angustia, el miedo, incluso también el enfado o la frustración. ¿Pero qué pasa si yo directamente soy descriptiva, le pongo esa mirada científica y me llego a mí misma María, has entrado en casa y tu pareja no te ha preguntado. Vamos a ver qué pasa. Vamos a preguntarle a él, oye, ¿por qué no me has dicho nada? ¿Entiendes? Reinterpretar implica darme cuenta de que muchas veces ponemos componentes a la realidad que no han sucedido y muchas veces son nuestros miedos los que hablan. Es el pasado que traemos al presente. Por eso aprender a mirar la vida desde una posición más objetiva, más científica, nos ayuda a quitar peso emocional y a evitarnos que las emociones que surjan después puedan ser tan dolorosas. Y por último, cuando yo ya he hecho el primer paso de observar y he hecho el segundo paso de reinterpretar, es cuando yo aprendo a redirigir. Y esto quiere decir que si en la primera circunstancia el dar por hecho que mi pareja estaba enfadada conmigo me llevaba a una emoción desagradable, el poder interpretar lo que ciertamente ha sucedido, es decir, simplemente describir la realidad, lo que hace es que me ha permitido redirigir mi emoción, redirigir, por tanto, ¿no?, mi pensamiento y tener una emoción un poco más saludable. Es decir, ¿quieres aprender a cambiar tus pensamientos? Primero observa, date cuenta de qué está sucediendo dentro de ti, de qué interpretación estás poniéndole a la realidad que vives. Cuando te hayas destinado ese tiempo de observar, de mirar adentro, de darte cuenta, de tomar conciencia, entonces intenta ponerle una mirada objetiva. Intenta en lugar de interpretar, de escribir. Se objetivo, se objetiva. Nada más, dite a ti mismo, dite a ti misma lo que ha sucedido. Y cuando tengas esto, date cuenta de cómo cambian las circunstancias. Date cuenta de cómo te vas a quitar de encima probablemente momentos de enfado, momentos de angustia, miedos, ¿no?, futuro que traemos al presente y que probablemente nunca hubiese sucedido. Observa, reinterpreta y redirige. Siempre va a ser la clave para poder gestionar bien nuestros pensamientos. Para hacer una buena gestión del pensamiento, entre otras cosas hablábamos de que podemos seguir tres pasos. Repetar, observar, reinterpretar y redirigir. En este primer paso de aprender a observar, de aprender a darnos cuenta de qué está sucediendo dentro de nosotros, ¿no?, a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, podemos cometer una serie de errores, una serie de distorsiones cognitivas que se llaman. ¿Esto qué quiere decir? Verás, desde hace mucho tiempo se han descrito que hay una serie de errores a la hora de interpretar la realidad, ¿no?, de errores en el pensamiento que son comunes en los seres humanos, es decir, que todos hemos cometido o cometeremos en alguna ocasión. Saber cuáles son estos errores, los más frecuentes, ¿no?, en nuestro día a día, nos ayuda a darnos cuenta de qué factores podemos cambiar. Dentro de todos esos errores que se han descrito y tienes cientos de artículos con información en internet, en libros, hay cuatro de ellos que son muy, muy, muy frecuentes y que nosotros en consulta con nuestros pacientes los vemos a diario. Ya sea pacientes que acuden por un tema de ansiedad, por un tema de pareja, de gestión emocional, de depresión, son cuatro errores muy, muy frecuentes. Y como decía, darnos cuenta de cuándo los estamos cometiendo nos abre un mar de posibilidades porque nos permite generar un cambio en aquello que nos está haciendo daño. Bien, ¿cuáles son esos cuatro errores que son muy frecuentes que cometamos los seres humanos? Uno, el pensamiento dicotómico. El pensamiento dicotómico es este de o todo o nada, o blanco o negro, o bueno o malo. Es decir, es sacar conclusiones muy, muy rígidas. Si algo no es perfecto al 100%, automáticamente es imperfecto. Si algo no es bueno al 100%, automáticamente es malo. Esto lo que implica es que es una forma de pensar muy, muy rígida. Es decir, le falta flexibilidad, le falta un abanico de posibilidades que normalmente está ahí. Entonces, darnos cuenta de cuándo estamos generando un pensamiento dicotómico será muy importante para permitir pensar de forma mucho más flexible. Luego está otro tipo de error, que es la sobregeneralización. ¿Esto qué quiere decir? Que en base a una experiencia, genero una conclusión demasiado osada, demasiado atrevida. Por ejemplo, supongamos que yo estoy en la universidad, estoy cursando una carrera y suspendo una asignatura. Y ya por eso me digo que no valgo para ser círculo A. En base a un examen, a una asignatura, generalizo que yo ya no tengo valor para esa profesión. Esto lo hacemos muy, muy, muy frecuentemente. No valgo para esto, no soy capaz, no funciona. En base a un examen, sacamos conclusiones demasiado atrevidas, demasiado osadas, cuando solo ha habido un pequeño factor, un pequeño componente de la cadena que no ha funcionado. El tercer tipo de error, también muy frecuente, es la personalización o personificación. Esto quiere decir que nos atribuimos una responsabilidad que normalmente no está sobre nosotros. Por ejemplo, si yo tengo una reunión y entro en la sala y de pronto veo a todos los compañeros muy serios, puedo decirme, están serios por mí, porque no quieran que yo esté en esa reunión. Esto aquí quiere decir que yo me he atribuido el peso de su estado anímico. Y esto lo hacemos muy, muy, muy frecuentemente. Es cierto que esto normalmente suele tener que ver mucho con la propia inseguridad de la persona, con temas de autoestima, pero es súper importante darnos cuenta de cuándo estamos cayendo en este tipo de error cognitivo, de error de pensamiento, porque nos abre una vez más un mundo de posibilidades, de darnos cuenta de que hay mucho de peso que nos estamos poniendo encima que no nos corresponde. Y el cuarto último error de pensamiento, que también es muy frecuente, es lo que se llama la lectura del pensamiento. Es tratar de dar por hecho que lo que la otra persona está pensando, yo lo sé. Por ejemplo, quizás yo estoy hablando con una persona, esa persona muestra una mueca, supongamos que sube la ceja o tiene algún tipo de expresión, y yo ya digo, está pensando que he dicho una tontería. Es decir, es como si yo me metiese en la cabecita de la otra persona y sacase una conclusión sobre lo que está pensando de mí. Esto lo hacemos innumerables veces. Darnos cuenta, como decíamos, de cualquiera de estos errores cognitivos nos abre una posibilidad enorme a darnos cuenta de cuándo estamos poniendo una interpretación que no es realista, y ya no solo por ser realista o no, sino por la consecuencia que deja. Recuerda que te vas a sentir así como piensas. Por tanto, aprender a poner una mirada objetiva, a quitarnos de esos errores cognitivos que generamos día a día, nos va a permitir sentirnos de forma mucho más adaptativa, mucho más funcional y por lo tanto hacer una muy buena gestión de nuestra vida. Gracias. 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 Gracias.